Sí, sin ninguna duda, para nosotros es muy importante, para nosotros y para cualquier equipo, pero en este caso para nosotros es muy importante contar con el apoyo de nuestra afición. Sabemos que mañana, no, pasado mañana, perdón, tendremos el apoyo de nuestra afición y siempre es de agradecer que no solamente en casa, sino que nos sigan cuando jugamos fuera de casa y la verdad muy contentos por ese apoyo que nos brindan siempre. El Levante es un equipo que me gusta mucho, un equipo muy atrevido, muy ofensivo, que cuenta con buenos jugadores, pero sobre todo la propuesta tan ofensiva, tan valiente, tan decidida. Yo creo que es un equipo que a todos nos gusta ver jugar, que lo está haciendo muy bien, especialmente como local, está haciendo una muy buena temporada, pero especialmente como local tiene unos números buenísimos y que nos pondrá muchas dificultades mañana, que si queremos ganar vamos a tener que hacer un gran partido. Por la parte que me toca, pues, ilusionado con poder disputar un partido como este, una situación nueva para mí. Y en cuanto a la actitud, predisposición de los jugadores, pues, ya lo hemos repetido muchas veces en las diferentes ruedas de pensar que hemos tenido. Buenísima, buenísima, porque hemos pasado o seguimos con muchos jugadores fuera de disposición, con dificultades y, bueno, siempre cuando hemos hablado de bajas lo hemos visto como... hemos intentado relativizar mucho las situaciones, no ser negativos y sí hemos dicho que es una oportunidad para muchos otros que están esperando jugar y deseando jugar y así lo hemos enfocado, así lo hemos encarado, hemos intentado trasladar eso al grupo y no tenemos ninguna queja, todo lo contrario, es admirable la predisposición, la actitud que han tenido y, bueno, y ojalá podamos seguir con esas buenas sensaciones, pero, bueno, sabemos que el sábado tendremos muchas dificultades, sin duda. ¡Gracias!